¡Hola! Yo soy Jaili Beren y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a grabar una partecita del video oficial de la canción Familia del grupo Beren. Entonces me acabo de arreglar y ahorita voy a salir y les voy a ir mostrando el proceso mientras vamos grabando. Espero les guste y espero se queden aquí viendo el siguiente video, le den like, compartan y se suscriban a mi canal. Ropa con la que voy a salir en el video, así que luego les voy a poner una partecita cuando el video esté listo y ustedes lo puedan apreciar. Espero les guste mucho y sigan viendo el video. Gracias. 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 No, pero qué, la parte rápida nomás, ¿no? Pero más o menos de la tele. Ahora sí, sígueme. Eso ahí. Vamos. No se muevan, como les dije, no caminan hacia adelante. No se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan. No se muevan. No se muevan, 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 no se muevan.